Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor De los cielos al alma desciende Y en las almas tu cielo coloca Es el alma inmortal que te invoca No desayas humilde oración Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Alabando al Señor Coro San Miguel Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Cariñoso consuelo del triste Del mortal desdichado esperanza Del que sufre total biencantanza Del que llora dichosa mansión Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Gracias por ver el video. 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 Que viva el video. Que viva el video. Que viva el video. Que viva el video. Gracias por ver 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 el video. Que viva el video. Gracias por ver 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 el video. Y yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.